En la tierra contra el pecado Vamos a todos a compartir Estarán a nuestro lado En el tiempo de sufrir Y tú nos harán cuenta Confiando en su poder Contará el cielo a tu lado En el tiempo de sufrir Por nosotros nunca, nunca Seremos al mar Nunca, no, 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 no Por nosotros nunca, nunca Seremos al mar No se pierda la corona En el tiempo de sufrir Y tú nos harán cuenta En el tiempo de sufrir Y tú nos harán cuenta En el tiempo de sufrir Y tú nos harán cuenta En el tiempo de sufrir En el tiempo de sufrir Y tú nos harán cuenta Con nosotros nunca, nunca Seremos al mar Nunca, no, 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 no Con nosotros nunca, nunca Seremos al mar No se pierda la corona En el tiempo de sufrir En el tiempo de sufrir En el tiempo de sufrir Su presencia con defensa y victoria agotada, levantemos la bandera, el bendito salvador, para que la gente sin perdón, y siempre sabemos que no nos da por otra que nunca se lleven al mar, nunca, 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 nunca se lleven al mar, no se etrae la corona en el cielo. ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva el chico! ¡Que viva el chico! ¡Que viva el chico! ¡Que viva el chico! ¡Que viva, que viva el Cristo! ¡Que viva, que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que quiere salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que quiere salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que quiere salvar al pecador. Este es el grito que yo me grito y no me canso de predicar. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad. Sal a los extremos y afuera los demonios, no hay nada lluvia y la tempestad.